¡Ay, tiqui! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Pero qué le ha hecho a mi empleado? ¡Ay, madrecita de mi vida y de mi corazón! ¿Qué ha sido, señor Bonilla? ¿Qué quiere que le abra la canja fuerte? ¿Y usted se habrá negado? ¡Claro! Muy bien hecho. Pero es que al negarme, el sátiro ese me ha obligado a bajarme los pantalones. ¡Hombre! ¡No me diga! ¡También es de la acera de enfrente! ¡A que le parto la cabeza! ¡Ah! ¡Ojalá hubieran sido esas sus intenciones! ¡Ah! ¡Pero ha sido peor! ¡Ah, jefe! ¡Ya sé por dónde va! ¡Hombre, a mí negarme una llavecita de nada! ¿Pero qué le ha hecho este degenerado? Me ha colocado pegado al pico de esa mesa. Me ha puesto un testículo encima. Ha cogido el martillo. ¡Y está oriéndome! ¡Ah! ¡Ah! Y claro, al primer golpe. No, al primero no. Porque como es medio gilipollas, se ha pegado él en el dedo. Bueno, es que nunca se le ha dado bien eso de machacar huevos, ¿eh? Pero al segundo... ¡Ay, ay, ay! Bueno, pero usted no habrá cedido. ¡Ah! ¡Hasta que me dio en el otro! ¡Oh! ¡También en el otro! ¿Y por qué no tenía tres? Naturalmente. ¡Ay! ¿Dónde he puesto yo lo que le he quitado a este? No me diga, jefe, que se lo ha arrancado un martillazo. ¡Oye, ya! ¡Se lo ha dado, señor Bonilla! Y lo más importante es que me ha dicho que para abrir esa caja se necesita una llave que tiene usted. ¡Ay! ¿También eso? Le creía más hombre, señor Bonilla. Bueno. Venga, bájese los pantalones y deposite aquí sus criadillas. ¿Yo? ¡Ah! ¡Ay, qué calor hace aquí! ¡Su turno, señor director! ¡Vamos! Esta es la llave de la caja, la de mi despacho, la del portal de mi casa, la de la puerta blindada y esta pequeñita es la del plumier de mi hija. Téngalas todas, se la regalo. Pues usted aguanta menos, señor director. Lo siento, señor Bonilla. Usted puede que se reponga, pero es que yo solo tengo uno. Y si me lo... ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Apicao! ¡Apicao con un niño! ¡Apicao! ¡Apicao! ¡Járate a la que ir a arroz! Venga, faltan pocos minutos. Río, vamos, vamos. Venga, pégame los pantalones. ¡No! ¡Esalos tú! ¡Cuidao que se te ve el tanga!